Música Y se formó el Jorazo Ahí tengo otra madre nueva, yo la voy a presentar Ella vive de mayo, y yo que me vaya a edupar Un día me dijo que no me dijo, pero yo no lo entendía Pero yo no lo entendía, pero yo no lo entendía No lo entendía, pero para sorprenderla, yo vine en la lengua yo Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y yo tradujo el Jorazo, un productor que jugó ayer Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui Y la chiquita fue en tu pulso, y en ahora es como Madlui ¡Vaya que sabrosura! ¡Una bulla! ¡Lorica, Lorica, Lorica, Lorica! ¡Vaya que sabrosura! 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 ¡King Kong! Todos los que me decían y me tradujo en español Y entonces es que está medido y vente para Nueva York Y le dije vete a Colombia, le dije vete a Colombia Y que tú no te eras muy buena Y cuando te vamos de esa bala y yo te voy a hacer la venta Y yo no me hace mucho, te hago mucho tiempo Me dice tu música ni me habla Es que tú te cojas las líneas en tu pecho Y yo no me canciones voy a llenar Y es que tú te cojas las líneas en tu pecho Y yo no me canciones voy a llenar Y yo no me cuida de Dios 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 Y yo también con el forteo ya La griega está muy contenta Y yo también con el forteo ya Y de besos a maleta Y yo tradujo en Dios Y yo me lo brito Como un rostro que no lo oye Mientras que ella es la lengua de los indios Mientras que ella es la lengua de los indios Vuelvo y digo Ahora quinconea Quinconea Pero haces ahora El otro pase Oíste, el otro pase El otro pase El otro pase ¿Cuál pase? Aquel pase Dice ¡Viva la yuca! Que vive el día de Medellín de Ococío Arata limpia, compañero Arcemonía La viuda del Estado Que vivan los campesinos de Colombia Vean Lo que sí le digo Que esa mujer se pone tan nerviosa Que ya me conoce hasta el tocado de la puerta, compadre Ella cuando yo toco No tengo que decir nada Con el tocado ya sabe que soy yo Abra que voy por encima Abra que voy por encima Los quiero mucho, bendiciones a todos Que Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!